¿Puedes contar una canción? Ay, es que no. Es que todavía no es la fiesta. Ah, ¿y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira. Es que es una sorpresa. Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que adonde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Besitos De chocolate Sabes que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Unos besitos Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué no quieres sentirte? ¿Por qué no quieres explicarme? Dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Ya no ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó Te prometiste que nunca me dejarías Que si no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas te darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Te prometiste 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 ¿Aplausos, señor? ¿Aplausos, señor? Me estoy acobardando y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Mordiendo el corazón Mordiendo el corazón Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso En el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden perder en el alcohol Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Día tras día Yo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbre Ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé ¿Quién soy? Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejara Si me dejara Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor Por tu amor Ya no sé Ya no sé ¿Quién soy? Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejara Soy Por tu amor Por tu amor Ya no sé Ya no sé ¿Quién soy? Por tu amor Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Me dejara Soy Ángela Águila Águila Creibas que no había de allí Amor Amor Como el que perdí Tan al pelo Lo callí Que ni me acuerdo De ti Una sota Y un caballo Burlar Se querían En mí Malaya ¿Quién dijo miedo? Si para morir Nací Amigos Les contaré Una acción Particular Si me quieren Yo sé Querer Si me olvidan Se olvidan Nomás Un orgullo Tengo Que a nadie Le sé rogar Y que la chancla Que yo tiro No la vuelvo a levantar Ahora con ustedes Leonardo Antonio Aguilar Barrio de Jesús María Y hay que tropezó Me di por andar Toreando un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será el testigo Ese es mi hijo Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey Que tienes Que aquí está Quien te tarea Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será el testigo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azote de los panteras Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será el testigo Hay chivos El chivarrano Hijos del chivito Que ya mataron A su padre Pero que De un hijo De Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será el testigo Leonardo Antonio Aguilar ¡Vamos! ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Brasil! Música Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo Dicen El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás te recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Nada Para todos aquellos Que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición política Económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca se van a morir Los güeyes Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único Que se van a llevar Es lo mismo que todo este público De MTV Unplugged Es lo mismo que Ángela Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar Este güey también Nomás te un puño De tierra El aplauso para mis vástagos Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante Yo mejor Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte Mimarte Adorarte Perdóname Por el abuso A tu persona Por favor Era Dios que los años Te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte Fuera malo La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname Cayendo en los excesos del amor Perdóname 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 Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte perdóname 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 Por el abuso A tu persona Por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Todavía no Es hora de abordar Escucho estas palabras Como despedida ¿Por qué no puedes Explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso Todo siempre fue una Mentira? Porque yo Si bien Me equivoco Tenía la certeza Que mi sitio Era tu lado No Hasta ahora sí cumplí Pero a ti Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí No había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amar hasta el fin del tiempo Que en las buenas Que en las buenas y en las manos Me darías tu calor No Se te olvidó Que me robaste el corazón Me dices Me dices que no hay marcha atrás Incompatible A mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto Se habría vital Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me equivoco Tenía la certeza Que esa que mi sitio Era a tu lado A lo vez que así cumplí Pero a ti Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí No había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las manos Me darías tu calor Me darías tu calor Se te olvidó Que amarro Hasta el corazón Que prometiste Que prometiste Poquito más Amarme hasta el fin del tiempo Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Amarme hasta el fin del tiempo Amarme hasta el fin del tiempo Que en mis manos Y en las manos Me darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste El color azul Y en las manos Y en las manos Y en las manos Y en las manos Se te olvidó No te miento No te miento Cuando digo Que este amor Es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Me equivocaba por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Es motor de enamorar Que a su amor le ha quedado Tu poder de feliz Si es con él De inhumilado Ni contigo Ni sin ti Ni sin ti Ni sin ti Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Me equivocaba por quererte demasiado Sin que seas para mí Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor le ha callado Solo por quererte feliz Se es con él Inhumilado Ni contigo Y sin ti Y sin ti Y sin ti Y es que Tengo el corazón Me equivocado Me equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor le ha callado Solo por ser feliz Si es con él Inhumilado Ni contigo Ni sin ti Y sin ti No, no No, no No, no No, no No, no No, no Hace tanto tiempo Sin saber de ti Por fin me encuentro Frente a frente Extraño sensación Buscar adentro En libertad Sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto Qué hago aquí Sin ti Sin ti Sin ti Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpiada A cara limpiada No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta, ganas de tirar mi ego por la ventana y me pregunto qué hago aquí sin ti. Y tú, mi amigo, qué pensarás si estás igual que yo. Tienes miedo, siempre miedo, siempre miedo. Tienes miedo, siempre miedo, siempre miedo, siempre miedo. Tienes miedo, siempre miedo, siempre miedo. No lo había dicho. No es por falta de valor al expresarme, es por tu estatura. Yo soy tan pequeño y tú eres mi gigante. Yo hablo muy querido, tú estás muy distante. Cuando te respiro, siento un remolino dentro de mi vientre. Vuelvo a ser el niño que usaba tus camisas por sentirse un héroe. No somos los mismos, menos diferentes. A pesar del silencio de tu corta palabra, sé que habito en tu mano. Aunque siendo sincero, aunque siendo sincero, me gustaría escucharte. Y siendo un hijo te quiero, me depongo a abrazarte. Mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo, mi sembrador del ejemplo. Mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo. No lo había dicho, no lo había dicho, no es por falta de valor al expresarme. Es por tu estatura, yo soy tan pequeño y tú eres mi gigante. Yo hablo muy querido, pero estás muy distante. Cuando te respiro, siento un remolino dentro de mi vientre. Vuelvo a ser el niño que usaba tus camisas por sentirse un héroe. No somos los mismos, menos diferentes. A pesar del silencio de tu corta palabra, sé que habito en tu alma. Aunque siendo sincero, me gustaría escucharte. Y siendo un hijo te quiero, me depongo a abrazarte. Mi peregrino del tiempo, mi sembrador del ejemplo. Mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo. Mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo. Mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo. Mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo, mi peregrino del tiempo. 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 El que no sabe de amor, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío ¡Gracias! Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona Y el primero que te di El último de mi madre llorona El último de mi madre llorona ¿Qué deciré con una venda en los ojos? ¿Qué decidas haré? El amor cuando es verdad es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Mi pedazo de ser Abrázame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si lo llaman fanatismo Que no importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Cuerno de buena suerte A no verte A no verte Comunteха Tu A no verte El sido bueno c Quiero presentarles esta noche a parte de mi familia Quiero presentarles a la tercera generación Aguilar Mi madre, mi padre, mi hermano y un servidor Juntos tenemos más de 300 años en el espectáculo Somos como los vampiros del espectáculo Y ahora sigue la tercera generación que quiero presentarles esta noche Y la primera que les voy a presentar es una muchachita Que tiene escasos 10 años de edad Reciban por favor como se merece ¿Puedes contar una canción? Ay, es que no Es que todavía no es la fiesta ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira Es que es una sorpresa Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Ya no me sueltes No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen Los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Besitos Besitos De chocolate Solo que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras Como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué yo? Si bien no he equivocado Tenía la certeza que lo sintiera a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que me hiciste a tu lado Y ya no es que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Te darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste Que me robaste El corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste Te prometiste Te prometiste 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 Acorte Gracias. Gracias. Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Música Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden perder en el alcohol, por una decepción, por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, mi pedazo de ser. Abrázame fuerte, mi treno de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, mi amor cuando es verdad, es una venda en los ojos, que no importa si lo llaman fanatismo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, si lo llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, mi pedazo de ser. Abrázame fuerte, abrázame fuerte, abrázame fuerte, mi treno de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, mi pedazo de ser. Abrázame fuerte, abrázame fuerte, mi treno de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Abrázame fuerte, mi pedazo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Abrázame fuerte, si lo llaman de tuave, me pudo, si lo llaman de tuave. Abrázame fuerte, mi pierdo, yo llaman de tuve, si lo llaman de tuve, si lo llaman de tuve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!